Aumenta los bombardeos de las fuerzas rusas a Ucrania Que todos me escuchen especialmente en Moscú Es hora de hablar y de restablecer la integridad territorial y la justicia para Ucrania De lo contrario el precio a pagar para Rusia será tan alto Que no levantará cabeza en varias generaciones No la podemos acceder, no la podemos defender desde fuera El ejército más cercano que tenemos está a 120 kilómetros Ucrania cumple 26 días de guerra y lo hace dando una respuesta clara a Rusia No entregará Mariupol De esta manera Ucrania ha rechazado el ultimátum de Rusia para entregar las armas Y abandonar la asediada ciudad este lunes Tal y como exigía el ultimátum lanzado por Rusia este domingo a las autoridades de la ciudad El norte de la capital de Ucrania sigue siendo escenario de intensos combates Entre las fuerzas ucranianas y rusas Según ha divulgado la inteligencia militar del Reino Unido este lunes a través de Twitter En las últimas horas un avión con 123 pasajeros cayó en China Les tenemos la información El presidente Vladimir Putin prepara nuevas medidas para superar el impacto económico derivado de las sanciones Que ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea por la invasión rusa en Ucrania El portavoz de la entidad Kastrenser Igo Konashenko recordó en su parte matutina Sobre el decursar de la operación militar especial que el pasado 19 de marzo el ministerio de defensa ruso Había advertido oficialmente que los nacionalistas ucranianos habían minado las instalaciones de dicha planta Para llevar a cabo una provocación y acusar a Rusia del supuesto uso de armas químicas Las tropas rusas piden a las autoridades de Mariupol en Ucrania Que entreguen la ciudad y dan ultimátum So pena de entregarlos a una corte marcial rusa El gobierno de Zelensky niega la posibilidad de rendirse en Mariupol Zelensky pide diálogo con Putin para hablar de paz Pero pide que Israel se una a la condena de la invasión rusa en Ucrania por parte del parlamento Y ha pedido un apoyo fuerte a nivel militar El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a pedir una mediación de Israel Para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania Dijo que Jerusalén sería un buen lugar para llevar a cabo las negociaciones Que según él ocurrirán tarde o temprano Siendo uno de los pocos que mantiene buenas relaciones con ambas partes El primer ministro israelí Naftali Bennett ha conversado en varias ocasiones con Zelensky Y el mandatario ruso Vladimir Putin Pero este lunes admitió que si bien ha habido avances Aún existen brechas en temas fundamentales para que la mediación avance China denuncia que la estrategia del Indo-Pacífico propuesta por Occidente Es crear una OTAN para la región Y Xi Jinping le advirtió a Biden que si sigue el apoyo a la isla Con la idea del separatismo traerá consecuencias inimaginables Para Estados Unidos la llamada ha llegado en un momento clave Aquí creen que el ejército ruso se está encontrando con más dificultades logísticas de las que esperaba Y quieren asegurarse de que China no le echa una mano Aquí llevaban días alertando de que China parece dispuesta a proporcionar algún tipo de ayuda militar a Rusia Y ahora después de esta llamada dicen que siguen preocupados y que estarán vigilantes Desde que empezó la guerra aquí han denunciado que China Una potencia con gran poder económico e influencia sobre Putin no condene a Rusia Los presidentes de Estados Unidos y de China han hablado por primera vez telemáticamente desde que comenzó la guerra Joe Biden le ha advertido a Xi Jinping que si su país proporciona armas o ayuda a Rusia Tendrá que atenerse a las consecuencias Biden le ha dicho al presidente chino que Estados Unidos y el mundo le harán pagar un precio Si da ese paso de ayudar a Rusia Y muy pocos detalles más nos han dado aquí en la Casa Blanca sobre esa conversación que ha durado casi dos horas En la distancia corta la nube de amoníaco es perceptible pero se ha visto más allá Aseguran desde Sumi que se ha extendido a dos kilómetros y medio a la redonda Las poblaciones próximas se han puesto a resguardo dentro de la planta química Tras varias horas de trabajo logran controlar la fuga Ucrania acusa a Rusia y Rusia no se responsabiliza No atacan, sostienen contra almacenes con sustancias tóxicas Apuntan a que el culpable del incidente hay que buscarlo en las filas ucranianas De lo que si se hace cargo Moscú que ha vuelto a usar misiles y personas Los invitamos a que se queden hasta el final del video Al desarrollo de las noticias para hoy aquí en Noticias de Última Hora Muchas gracias por su audiencia y aquí arrancamos con la información Comenzamos con la mejor información internacional Un avión de la compañía China Easter Airlines Que transportaba más de 130 pasajeros de Ku Min a Guangzhou Se estrelló en la región sureña de Guangxi este 21 de marzo El avión involucrado en el accidente era un Boeing 737 Y el número de personas que perdieron la vida se desconoce hasta el momento de la graduación de este video El avión de China Easter Airlines se estrelló en el área rural cerca de la ciudad de Huzhou Y provocó un gran incendio En las imágenes que se han difundido por algunos medios evidencia como la nave cae en picada sin control alguno Hasta el momento no hay información sobre las personas que viajaban en este avión Solo que los equipos de emergencia y rescate han sido convocados y están a la búsqueda de los sobrevivientes Ni la aerolínea ni los representantes de Boeing han querido comentar sobre el accidente Los informes indicarían que medios como Reuters señalan que no habría señales de personas con vida Pero en China no han corroborado esta información Además los registros de datos del vuelo dicen que ayudarían a los investigadores a comprender que sucedió Aún no se había recuperado todavía la caja del automotor Un organismo de la aviación en China dice que en este momento se ha confirmado el vuelo que ha sufrido este accidente La CACC que es la Administración de Aviación Civil de China Activó el mecanismo de emergencia y envió un grupo de trabajo al lugar Dijo el organismo de la aviación a través de un comunicado Según el servicio de seguimiento de vuelos Flight Radar 24 El avión de China Easter viajaba de Kumin a Guangzhou Y el radar mostró que la aeronave descendía abruptamente y perdió el contacto sobre la ciudad de Wuzhou Llevaba poco más de una hora de vuelo cuando sucedió el siniestro El presidente chino Xi Jinping dijo estar conmocionado y ordenó investigación Estamos conmocionados al enterarnos del accidente de China Easter el U5735 En las últimas horas y tras 24 días de invasión de Rusia a Ucrania Medios internacionales dan cuenta que la capital ucraniana ha sido blanco de bombardeos rusos Al menos 8 personas perdieron la vida en un ataque registrado en las afueras de un centro comercial Estas son imágenes en momentos en que las fuerzas rusas intentan rodear la capital ucraniana El sitio fue golpeado e impactado por esta bomba que destruyó gran parte de la edificación Y parte de los vehículos que estaban estacionados en el lugar y que ha dejado un cráter Ante el aumento de la invasión rusa a Ucrania El alcalde que sabemos que es un astro del Vox Anunció de un nuevo toque de queda Y la medida estará vigente desde la noche de lunes hasta la mañana de miércoles nuevamente Establecen entonces y decretan toque de queda extremadamente largo La última vez había sido de 36 horas Rusia a toda costa quiere el control de la ciudad de Mariupol Que es una ciudad estratégica y han cambiado la forma de la sedia Ya que han encontrado una fuerte resistencia por tierra Y están redoblando los bombardeos y lanzando misiles de crucero Que impactan con precisión en el este de Ucrania Rusia dio ultimátum para mayo y advierte al gobierno local con una corte marcial Si no entrega a la ciudad del sur de Ucrania El ministerio de la defensa de Rusia ha exigido la rendición antes de las 5 de la mañana Desde el lunes se anunció que abriría corredores humanitarios a la ciudad de Mariupol antes de las 10 de la mañana Y quiere recibir una respuesta por escrito de que estas propuestas a través de un mensaje Que decía de 10 a 12 de la mañana Entonces para todas las unidades armadas de Ucrania y de los mercenarios extranjeros Que es una suspensión temporal de los combates a lo largo de la ruta acordada con Ucrania Entonces desde la 12 habrá un paso simultáneo de convoys con alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad Y unas 400 mil personas que han estado atrapadas desde varios días en Mariupol durante más de dos semanas En medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros, las centrales de electricidad, calefacción Y tenemos por ejemplo que la respuesta de Ucrania dijo que no se rendiría Y que no va a entregar la ciudad asediada por los rusos desde hace varias semanas Y a pesar de la gravedad de los últimos acontecimientos, según las autoridades ucranianas Hace pocas horas las tropas rusas bombardearon justamente una escuela donde se refugiaban personas en Mariupol Y dos días antes había sido también un teatro que había sido impactado Cuyas instalaciones albergaban y daban refugio a 1300 personas Exactamente 130 fueron rescatadas con vida Ucrania está denunciando y Rusia confirmó el uso de misiles hipersónicos Pues ha sido la primera vez que los han utilizado en esta ofensiva En el último de ellos impactó una reserva de combustible del ejército al sur del país Y fueron lanzados por el sistema aeronáutico sin salir del espacio aéreo de la península de Crimea Información que fue proporcionada por el Ministerio de la Defensa Sobre los misiles de crucero pertenecen a una familia de nuevas armas desarrolladas por Rusia El presidente Putin ha dicho que estos misiles son invencibles porque pueden eludir sistemas de defensa enemigo Por lo tanto representan una gran amenaza para las fuerzas ucranianas que repelen los ataques rusos Ahora el presidente de Ucrania le ha pedido a Israel que tome una decisión y que apoye a Ucrania Frente a Rusia en un discurso que se pronunció por videoconferencia ante los miembros del parlamento israelí Dijo Zelensky que Ucrania hizo la elección hace 80 años y que tenemos ajustos que escondieron a los judíos Después de que Israel tome una decisión la indiferencia mata Dijo Zelensky lo que se ha comentado que es judío Zelensky valoró también los esfuerzos de mediación por parte del actual ministro Bennett Evocó por ejemplo la segunda guerra mundial y lo que fue el horror del holocausto Para reclamar un apoyo más firme de Israel a Ucrania Y así evitar la solución final de Rusia Escuchemos atentamente que dice Zelensky Nuestra historia y nuestra supervivencia y la segunda guerra mundial Escuchen las palabras del Kremlin Usan la terminología del partido nazi Entonces esto es una tragedia que quisieran exterminar a toda Europa No querían perdonar a nadie de ustedes Y ahora cualquiera de nosotros llamaron a esto la solución final De otro lado el presidente Putin ha dicho en las últimas horas que Rusia superará la barrera de las sanciones por Occidente Y por esto ha preparado una serie de medidas para evitar un colapso económico en Rusia Debido a todo el paquete de sanciones impuestos por la Unión Europea y el Reino Unido Enfatizando que su última intervención el ataque económico de Occidente ha fallado Y llamó a los ciudadanos rusos a movilizarse en contra de las sanciones económicas de Occidente Pero bueno las agencias internacionales como Hispan TV Señalan que el gobierno de Vladimir Putin aumentará su gasto público para anular los resultados de la guerra económica de Occidente Precisamente el líder ruso ha anunciado el aumento de los pagos sociales Y fue muy certero diciendo que la economía rusa tiene todos los recursos para salir adelante Y resolver las tareas a largo y corto plazo Asegura que las empresas privadas juegan un papel importante en la superación de la crisis económica Prometiendo la eliminación de las barreras administrativas a la máxima libertad empresarial De otro lado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Larrot Arrestó importancia a los mecanismos de la OPEC Plus Diciendo que no creen en los rumores que el mecanismo OPEC Plus sea desmantelado Ya que no hay ningún interés en eso Y agregó el apoyo a los integrantes del mecanismo y en las últimas horas China puso en revolución a las redes sociales tras comparar el Quad Nong con la OTAN Así lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de China citando las siguientes palabras De ir en contra de la tendencia de seguir la estrategia del Indo-Pacífico Poner pequeños círculos o grupos cerrados y que sean exclusivos Y hacer que la región se desvíe de su rumbo hacia la fragmentación Y la división basada de bloques es peligroso Ya que la estrategia de la OTAN es la expansión hacia el este de Europa Agrega el funcionario de China De que si se permite esto continuaría sin control la expansión de la OTAN Y traería consecuencias que son inimaginables Y augura que esto empujaría a Asia-Pacífico sobre el borde de un abismo Y por supuesto, el alto funcionario chino Habló en una alocución sobre la expansión de la OTAN Y culpó a esta de la fricción en Ucrania con Rusia Y pide que se aborden las garantías de seguridad que pide Rusia India también advierte sobre las garantías absolutas para la solución del conflicto Y Lee también dijo que lo que está pasando en Ucrania Debe servir de espejo para ver la situación De cómo se podría trasladar esto a la región Indo-Pacífico Aduciendo que la región tendría dos opciones Para elegir y abrir una comunidad inclusiva Que ayude y que florezca a la cooperación O dividirse en pequeños y basados grupos En los que llamó la mentalidad de la guerra fría Que conduciría a grupos de confrontación Y esto se produce días después de que el presidente Xi Jinping Y el presidente Biden tuvieran una conversación en videoconferencia En donde Xi Jinping le advirtió a Biden el tema de Taiwán Que debe abordarse de una manera delicada Para evitar un impacto negativo en las relaciones entre estas dos naciones Biden por su parte pues amenazó a China de consecuencias graves y más En donde si Xi Jinping accede a darle apoyo militar y económico a Rusia Se vería abocado a fuertes sanciones El ministro de Relaciones Exteriores de China dice que el Quad Pretende ser un grupo multilateralista Pero en realidad son clubes exclusivos Y reclaman reglas internacionales Pero la verdad es que ellos están imponiendo reglas que solo les convienen Según Wang, la verdadera intención del Indo-Pacífico Es establecer un Indo-Pacífico de la OTAN Según la estrategia Indo-Pacífica que está proponiendo Norteamérica Y los países del Quad Non Obteniendo cada vez que recibe la soberana Tromando abbas Conoce Es exercises никто